Vemos por su corazón Yo bajo, yo bajo, yo bajo Mejor bajamos a tu mamá Es que venían también por el dropway A ver hijos de su puta madre ¿Dónde están disparando hijos de su puta madre? ¿De dónde armando? Güey, me temieron gente Vaya, va a ir arriba ¿Qué es eso, güey? ¡Ay no mami! ¡Me pegaré, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Va, usanos, güey! ¡Vente! ¡Aquí! ¡El avión! ¡Está muy maldito, no caes ahí acá arriba! ¡Es que el avión! A ver, vamos a reportarlo Reportar Va, reportalo, reportalo Nombre del jugador Crapper life Categoría Acoso Me Acoso Listo, yo se lo envié Epic Games Me dijo que lo acosaran Me dijo que lo van a acosar con su mamá Agarra a tu mamá Agarra a tu mamá No, güey, no le das a mi abuela Neta, dejaste su fusil por un cohete ¡Latigueo! Pedazo de masturbado No vas a hacer nada No vas a hacer nada con los acohetes Pedazo de hill Si está ahí, güey ¡Tira esa madre! Ya se fue, ya se fue, está atrás, güey Mamá, sé por qué te están esperando los de atrás Ya está del otro lado Ahí ya no está Ya se fue, allá va Más parguela no eres Dale un pin Con la deagle, güey Buena Dice, eres tan malo Y si le metes un cuetazo ahí En vez de que te pongas a lutear Como cuando no le hace efecto Mis sentimientos hacia ella Pues sobran dos duos y uno solo Venga, tú no puedes Venga, bro, tú puedes Ser violado Dios Te van a matar de un jecho por atrás Ya vienen, mátatelos mejor Vienes volando ¿Qué pedo contigo? Te van a tirar esa madre Va a hacer un cuetazo ahí Así Nada más que era antes Usted es que eres choche O sea, pendejo Te lo va a tirar Utilízala, utilízala Ve a esta zona Si no la ganas te doy 50 dólares Imagínate No te escuché nada Pero esto va para YouTube, para mi video Mira, ahí hay 3 Mira, ahí hay 3 Tranquilo ya Ya no, párale Ya no, párale Ya no, párale Ya no, párale Ah, lo veo Que bueno eres No sé, que sobran meco Estás bien mecaates Si ganas me recalgas una tarjeta Si ganas me recalgas la bombardera Ya sobró un dio Bueno, yo casi matas a uno Pero antes de que se cure Los francazos, bro Todavía no Bro, 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 bro. Cúrate, Meco. Ya sé, no me dejes curarme. Vete a la zona. Te lo va a tirar. Bueno, tarjeta de 20 dólares para mí. Esto falla. Gracias.